César, su papito César, los aplausos, los aplausos para papito César, papito César, baila, no baila, no baila, que excelente, que venga por favor, que venga para acá adelante los aplausos para papito César, eso, muy bien, no baila el señor ha dicho, el señor no baila, está mal de los riñones, listo, ahora, aparte del papito, tenemos a la nona, ¿cómo se llama la nona? La hora después Usted va a venir a bailar acá al centro, ¿ya? Señora, a la cuenta de uno, a la dos, y a las tres así que uno de jóvenes hací no respet ¡Llea, llenar, llenar! Y él te va y el plante Repetición, señores, repetición Acá presentamos bien a las estrellas, señores Acá presentamos bien a las estrellas Señor, usted tiene que venir desde acá ya, por favor Desde la entrada, por favor Y todas las mamitas, para que salga muy bien el video Que ahí tienen que gritar, aplausos, alocarse, por favor ¿Cuántos son sus amigas? Parecen sus enemigas, señora Porque no han gritado, no han aplaudido De verdad, por favor Siendo amigas, por favor, no valen mil el video, ya Si él está figurando, es porque en la fiesta de su pequeño En la fiesta de sus pequeños, ustedes van a figurar Cuidado, hijita, ¿se está torando mi amiga? ¿Ya está? Listo Excelente, hijita, por favor Se le da el caramelo pelado, no con todo y sobra, ya ¿Ya está haciendo todo? Bien, listo, ya saben, chicas, ¿ah? Por favor, palmas y gritos, salen su amiga ¡Ay, amiga, eso! Dale, todo es finito, por favor Ya, listo, ahora sí, comenzamos de nuevo Señores, vamos a presentar Vamos y caballeros Desde esto es guerra Se pasó a comparte y ahora es esto en Macha Morra Presentamos A la momento Para el real ¿Se planteó en Mata? Sí, 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 sí Vamos a presentar ¡Suscríbete!